TikTok, que es una red social muy utilizada principalmente por adolescentes, pero su auge ha hecho que sea también de las más utilizadas para realizar estafas. TikTok se convirtió en la red social favorita para consumir videos cortos a nivel mundial. En Costa Rica también es una de las favoritas por los jóvenes y las amas de casa. Con ello, las estafas también llegan junto con el video de tendencia. Estas son las cinco más conocidas. Estafas relacionadas a criptomonedas y a la oportunidad de hacerse rico rápidamente por medio de promesas vacías. Dos, el método de mensajes de phishing, donde haciendo clic en un mensaje fraudulento, sus datos personales quedarían expuestos. Luego, las cuentas bots de TikTok consisten en sistemas programados para hacer creer que está conversando con una persona real. Las promociones falsas en aplicaciones por medio de TikTok con la idea de instalar piros malignos. Y por último, las cuentas que se hacen pasar por celebridades reales para promover estafas. Estas modalidades por estafa por redes sociales son muy llamativas para la delincuencia y en épocas de pandemia probablemente subieron los casos de estafas, ya que la delincuencia siempre busca alternativas nuevas y diferentes para poder cometer el hecho criminal. Estos delitos, por lo general, son más elaborados de que incluso requieren de especialistas para poder crear sitios web reales y así generar confianza a la víctima y no requiere incluso de tener contacto para cometer el delito. En promedio, 1.200 millones de personas utilizan la red social de TikTok por día. La mejor opción es cambiar las contraseñas y activar la autenticación de doble factor. Empresas que son redes sociales como TikTok, Facebook, Twitter e Instagram tienen la opción de doble autenticación. Además, que es casi que obligatorio poder cambiar la contraseña una vez se filtran los datos que están en esa red social, porque recordemos que esos datos probablemente se pongan a la venta y alguien con malas intenciones va a acceder a nuestros sistemas. Y vea qué peligroso, porque si usted tiene la contraseña para TikTok, la tiene también en el correo, su correo electrónico también va a ser vulnerable a este ciberataque. Algunas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta es que siempre hay que verificar la seguridad de la página web en la que estamos. Otro punto importante es nunca brindar información de nuestros datos personales ni la información de las tarjetas, ya que muchas veces los ciberdelincuentes utilizan la información y cometen el delito en horas de la madrugada para que a la persona no les llegue la notificación que fue utilizada su tarjeta de crédito. Recuerda explicarle a los menores de edad que no ingresen a links ni hablen con extraños en estas páginas, ya que utilizan perfiles falsos para crear incluso un vínculo afectivo y así generar la confianza para pedir datos personales. Quien cometa este delito podría descontar hasta 10 años de prisión. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.